Hola Dani, hola Faudier, hola Conectados, espero que se encuentren muy bien, hoy estaremos en algunos lugares de nuestro municipio preguntando qué tienen preparado para estas fechas de amor y amistad y también algunas personas cuáles son sus costumbres en esta época. ¡Vamos! Su nombre, Dani. Dani, ¿qué costumbres tiene en estos tiempos de amor y amistad? Jugar el amigo secreto, dar regalos. ¡Oh my God! ¡Wow! Y sí, pues divertirme. ¿Qué regalo quisiera que le dieran en amigo secreto o sus familiares, sus amigos? No sé, pues lo que sea, contarle que sea como algo especial. ¿Y qué regalos da usted? También lo mismo, como cosas especiales que uno sepa que le gustan a la otra persona. Listo. ¿A qué personas les ha dado regalos? A mi mamá, mis amigos y en fin, cuando tengo pareja también a mi pareja. ¡Ay, tan lindo! ¿Puede regalarnos tu nombre, por favor? José William Rueda Palacio. Cuéntanos qué tradiciones tenías y qué tradiciones tienen estos tiempos de amor y amistad. Nos reuníamos en una de las casas. Allí nos encontrábamos por ahí unas seis jóvenes, unos seis jóvenes. Compartíamos, de acuerdo al papelito recibíamos el detalle, hacíamos una tortita, nos tomamos unos vinitos y hacíamos el baile. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puede regalar su nombre completo, por favor? Bueno, mi nombre es Jorge Luis López Giraldo. Listo. Jorge, cuéntanos qué tienen preparado, qué están haciendo para regalar en este mes de amor y amistad. Nos estamos preparando para amor y amistad e igualmente estamos incursionando con productos como anchetas, cajas con dulces, también estamos incursionando en la ancheta ramo, que a las personas les gusta mucho tener esa combinación de dulces, frutas, con flor, porque la gente pues no abandona la flor porque algo que nosotros siempre tenemos muy presente es que las flores nunca pasarán de moda. Entonces lo que queremos día a día es ir organizándolas, modernizándolas para que la gente siempre tenga como ese producto que tanto desea y sorprenda a esa persona especial en este amor y amistad. Listo, ya que tienen como anchetas, peluches y todo ese tipo de cosas como para que el novio le regale a la novia, los amigos. Entonces si un novio quiere venir, entonces quiere el globo de corazón, la ancheta personalizada, el ramo de flores, todos esos productos se los podemos brindar directamente acá y salen siempre felices a obsequiar y a sorprender a esa persona, como ya te dije, especial en esta fecha. Ay, súper bien. Bueno, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Regálame tu nombre completo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alexander Ramírez. Cuéntanos qué tradiciones tienes o qué haces en estos tiempos de amor y amistad. Bueno, en este caso yo soy venezolano, ¿cierto? Entonces en Venezuela el Día del Amor y Amistad se celebra el 14 de febrero. Listo, ¿y qué hacen? Más que todo, pues es la misma tradición que se lleva a cabo aquí en Colombia, compartimiento en familia, también se regalan chetas, y más que todo, pues pasar un día muy agradable con la familia o la pareja. Y también súper ricos. Listo, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Regálanos tu nombre completo, por favor. Claro que sí, mi nombre es Gloria. Gloria, cuéntanos qué tradiciones tiene con su familia o con los amigos y juegan amigos secreto. Bueno, en familia no tanto porque mi familia no se encuentra pues muy cerca, pero con los amigos, de hecho en este mes con algunos amigos cercanos estamos jugando amigos secretos. Y en las endulzadas, en ocasiones, digamos, encontramos magi, triguisar, carne cruda, pues cosas así. Y ustedes, ¿qué endulzadas ha dado? ¿Qué regalos? Pues eso depende mucho como con el grupo que juguemos, pues la parte como económica. Ya depende como eso, ya uno da como ropa, cosas así. ¿Y qué le han dado cedo? ¿Qué le gustaría que le den? Que me den, que me den, que me den... ropa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Y alguna vez le han dado ropa o no? Pues sí, ya hace ratico no he jugado amigo secreto, pero sí, cuando he jugado es como lo que más, zapatos, es como lo que más... Súper buenos esos regalos. Listo, muchísimas gracias. Bueno, amigos de Conectados, ya pudieron ver cuáles son las tradiciones de algunas personas de nuestro municipio. Y ustedes también anímesen a jugar amigo secreto, a dar regalos, también para que den esas bromas tan buenas en las endulzadas. Y para que compartan y pasen súper bien en familia. Bueno, ¡chao!